Que le pongan un crefón a la mezquita, a la toro y sus campanas, a la reja y a la toro. Y que vistan negro luto a la mosquita, o la muerte a un torero, caballero y andaluz. De luto todos los cantes, y las mujeres flamencas con heras, bata de gola. De luto los maestrantes, y la muñeada elumbrante de la guisra española. Capote de grana y oro, ha decretado una rosa. Que te abrías ante el toro, igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que a su cuerpo te enseñía lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma, en manía. Capote de grana y oro. Que le pongan un lazo negro a la giralera, a la torre de la vela, y a la lámpara de grana. Y también a la bandera, roja y vuelva, y un silencio a los clarines de la fiesta nacional. Que lloren los bamboleros, que los picasen las alentas del lado. Cierran para los bamboleros, que lloren Madrid entero, la majají, los chiperos, los reyes y las princesas. Capote de grana y oro, alegre para una rosa. Que te abrías ante el toro, igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que a su cuerpo te enseñía lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma, en manía. Capote de grana y oro.